El caso fue el 29 de marzo de 2009. El adolescente de 17 años Terry Sion Juan regresaba a su casa en el barrio La Valleja el 29 de marzo de 2009 cuando fue abordado por tres menores de edad que le robaron la mochila. El joven de familia asiática residentes en Uruguay se resistió y uno de los menores de edad lo apuñaló y lo mató. El culpable estaba fugado del hogar desafío. En primera instancia la justicia desestimó una demanda civil de la familia, el padre y los dos hermanos de la víctima. Pero el tribunal de apelaciones civil de segundo turno condenó al INAO a indemnizarlos con 64 mil dólares según publicó el diario El País. Lo que yo estaba buscando es hacer justicia, lo que es justicia, lo que es betanero, lo que es, lo que es como son las cosas nada más que eso. Es importante para también, creo para todos los uruguayos también, es un narcótico nuevo, es un argumento para acá para adelante, para muchos casos. La sentencia no puede apelarse ante la Suprema Corte de Justicia por el monto. El INAO analiza el fallo y destaca que la situación de las fugas fue solucionada. Bien, como verán, este tema tiene varias derivaciones. Por un lado, es cierto, hay que aceptar, las fugas ya no son un tema. Hace cuánto que nosotros en realidad lo que se hace es destacar cómo no se fugan ya más menores del INAO. Hay otros problemas, es una de las puntas del tema de hoy. Pero por sobre todas las cosas lo que me parece interesante poder analizar el propio papá de Terry Huang, quien veíamos en tape y que además nos acompaña hoy en estudio. Le damos la bienvenida a Li Hua Huang, gracias por estar aquí, y a su abogado, Gustavo Salle, abogado penalista, abogado defensor en este caso además. No de él, ¿eh? No de este en puntual, pero de otros varios. Exacto, de hecho de uno que está en juicio, que está en curso, que es el de Delay, ¿se acuerdan? De los francesitos que quedó parapléjico por un asalto también con violencia de esta magnitud. Bien, usted mismo como papá lo dijo, para usted esto es una victoria amarga, ¿verdad? Porque no le va a devolver esto a su hijo de ninguna manera, ni el proyecto, ni el sueño de vida que tenían aquí en nuestro país. Pero de alguna manera es una forma de que esto no haya pasado desapercibido, de que alguien, no sé cómo lo interpreta usted, de que alguien se haya dado cuenta que esto fue un horror, de que esto no tiene que pasar, de que alguien tiene que dar un espaldarazo. No sé cómo toma usted esta decisión. Lo que es mi opinión es, cuando el caso pasó, realmente, es como cualquier familia, normal, ¿no? Un momento, caímos de la promada. Yo he llorado un mes entero, no tengo ganas para nada. Y tal. Y ha estudiado de día, pues, día y día. Estaba tratando sobre la información, todo. Usted estaba haciendo el seguimiento a ver qué iba a pasar con la justicia y con el caso de su hijo. Bien. ¿Y se sintió que le respondía bien el sistema? Cuando usted pedía información, ¿esa información estaba? ¿O sintió que en realidad estaba siendo dejado de lado? Bien. Yo tuve... Hace tiempo, sinceramente, yo necesito hacer crecimiento a varias personas. Por el caso de Ulises mío, ¿no? Por el caso de Terry. Sinceramente, yo le he hecho crecimiento. Lo que es el momento del Ministerio Interior y yo su fuerza. En poco de... Menos de 48 horas se ha declarado de casos. Y también hay que declarar... ¿Cómo le dice? También quiere agradecer a... Agradecer a la Suprema Corte y al compañero Tudio de Ulises, me ha acompañado hace... Hicimos unos manchas, también son históricos, también, sobre el tema. Ahora, la realidad es que... Y que esto también es debatible, y lo interrumpo un momento, si me permite, Lee. Algunos entienden, especialistas, que la jurisprudencia en torno a la responsabilidad que le cabe al INAH por los incidentes que puedan causar los menores infractores que se fugan o en estado de fugados, es contradictoria, que no está tan clara. Razón por la cual, supongo yo, el juez Seguren, en primera instancia, desestimó esta demanda. Porque incluso, con sus palabras textuales, del juez Seguren, ¿no? Que un joven fugado participe del hecho no es nexo causal suficiente para condenar al INAH. E incluso, habló de la conducta de la víctima. Tenemos entendido que Terry, en realidad, después de que lo asaltan, persigue a quien lo asalta. Entonces, acá Guren dice, la conducta de la víctima, su resistencia, perseguirlos, de alguna manera, está victimizando a la víctima. Bueno, pero a ver, en los dos puntos, finalmente, la justicia falló a favor de esta familia. Desestimó completamente que tenga que ver la conducta de la víctima, y ni que hablar que entendió que el nexo causal era más que suficiente para condenar al INAH. Ese no es el punto. Pero sí que algunos entienden que cuando un menor está fugado y comete un ilícito, habría que ver quién es el responsable. De hecho, en una de las tantas idas y venidas de la familia de Lee, del propio Lee, cuando va a hablar al INAH, en el INAH le contestan, y hay testimonios de esto, una funcionaria se le acerca, y seguramente con la mejor intención, le dice, pero usted se está haciendo daño, y también a sus hijos, olvídelo, deje de lado, ya va a pasar, acá no va a cambiar nada, anda a tu casa y olvídalo. Si es tu hijo, ¿te vas a tu casa y te olvidás? ¿Te vas a tu casa y te olvidás, Washington? Yo creo que no conozco la funcionaria, pero habría que mandarla al demonio, ¿verdad? Por no decir otra expresión un poco más violenta que esta hora de la tarde, no se puede decir. A ver, es irreparable, Victoria, esto absolutamente irreparable, es absolutamente lógico entender, y por eso la sentencia de segunda instancia entiende con sensatez que si esa persona hubiera estado privada de libertad de ese menor no hubiera acontecido nada, es exactamente simple el tema, porque al final uno empieza a interverar los temas jurídicos, yo no quiero, yo tengo tendencia a meterme en lo jurídico, acá lo que hay es un menor que le quita la vida a un joven y si ese menor estaba donde tenía que estar, no hubiera sucedido absolutamente nada. Es responsable el Estado claramente de esa situación. Y no te podés olvidar. Y lo que me parece es ofensivo que haya algún funcionario que acometa, no sé, ese tipo de expresión, ¿qué querés que te diga? Entre este programa, como le decía a la socia, medio desacomodado, me voy desacomodando más. Bien. Lee, ¿podemos continuar? Finalmente, después de todo este tiempo de idas y venidas, tal vez de comentarios como el de esta funcionaria, aún con el mejor de los espíritus, porque hay que ver qué realmente sienten las personas que por ahí hacen comentarios que entienden son buenos, pero en realidad son horribles, no hay que ver. Usted finalmente logra que la justicia falle a su favor. ¿Qué reflexión puede hacer en este momento? Porque es la primera vez, o sea, en realidad, después el abogado Sayek podrá explicarlo desde su lugar, pero no es nada sencillo que efectivamente se falle a favor en una circunstancia como esta, a favor de la familia de la víctima, digo. Te voy a contar una situación, lo que después, cuando los tres menores infratores tuvieron sentenciado cinco años, el máximo, por penal del Código de Niñez y Adolescentes. Uno pasó para la sentencia, ellos apelaron por Corte Suprema, pero como mantienen el mismo fallo por el lado, juzgado menor. Resulta, pasó y no. Se jugó la otra vez. Se fugó, perdón, esa parte, a ver, ¿usted la conoce? ¿Entendió? Yo no entendí. Se fugó otra vez. Se jugó otra vez. Se fugó varias veces. Después, incluso, de haber cometido esto. Estamos hablando, porque hay un punto de quiebre con la historia del INAO y sus autoridades y direcciones, estamos hablando del 2009, 2010, años críticos, porque hay que hacer ese parate también, ¿no? ¿Y usted qué pensaba cuando escuchaba esas noticias? Cuando me enteró, yo, principalmente cuando sentenciaba, mi pensamiento es dar su sentencia, no sé cómo es el código de acá. Si lo sentenciaba, por lo menos cinco años, lo que toma cinco años, posee responsabilidad. Lo que hicieron, ¿no? No, pero en Suda, no. En Suda, sentenciaron, apelaron y mandaron ahí, ¿no? Y una vez, ¿no? Si no llega una vez, dos o tres, ya está la ojera, la vuelta. Imagínate la indignación, vos como familia doliente, en duelo, asistir a que la realidad es esa, ¿no? Que finalmente nadie se hace responsable, que el responsable entra y sale. Ojo, esa es la mirada más simplista que se puede hacer desde la afuera. A mí me gustaría saber qué pasa del otro lado, por qué es así. Ustedes no se olviden que por algo existen estos códigos que intentan de alguna manera amparar los derechos también de los menores, que por haber sido justamente, seguramente, vulnerados en sus derechos antes que nada, terminan vulnerando entre otros. Es tan complejo el tema, si hay una mirada que no es debatible y que es clara porque empatizamos como seres humanos, es la de un padre o de una madre cuando te matan al hijo. Todo lo demás creo que está en una nebulosa. ¿Estoy muy lejos de esta observación de la realidad, abogado? No, Victoria. Al contrario. El análisis suyo enfocó dos aspectos muy importantes de esta problemática. Por un lado, el menor infractor. Un verdadero producto social, del cual somos responsables todos. Y por otro lado, las víctimas de ese producto social. Finalmente, un Estado que se ha caracterizado por descender en todos los cometidos esenciales que le asigna la Constitución de la República. Yo voy a ser un tanto cáustico en mis conceptos. Estamos en un Estado cloacalizado. Sí, sí, estamos en un Estado cloacalizado. La muerte de este jovencito, Juan Menda, se produjo porque en el INAHU de aquella época había un sistema institucionalizado de fugas. Es decir, el director del INAHU, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, sabía perfectamente bien que el INAHU arbitraba un sistema de balance de menores en reclusión o en privación de libertad. Si entraban 10, tenían que salir 10. Por lo tanto, se tomaba una de las camionetas del INAHU y se les trasladaba hasta una casona sin custodia. Y esos 10 menores, peligrosos, con pronósticos altamente negativos, se iban de esa casona. Algunos decían lo siguiente, ¿para qué nos llevan a la casona? ¿Para qué se viaje? ¿Por qué no nos largan aquí? Perdón, por supuesto que yo hablo documentado. Estas son las declaraciones del defensor de oficio, doctor Sallagués, ante el juez de lo contencioso administrativo, Guzmán López, por la muerte de un taximetrista a manos de un menor que tenía cuatro homicidios anteriores. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia que el Estado, tal cual lo establece acertadamente esta sentencia, es plenamente responsable del evento letal, vale decir, de la muerte de este jovencito. Es responsable por dos vías jurídicas diferentes. Una por la falta de servicio, enfocado el tema desde el ángulo de la materia administrativa. Y es responsable porque el menor está bajo la custodia del INAHU, y por imperio del artículo 324, las personas que están bajo, a cargo de determinadas instituciones o personas, son responsables. Es decir, tiene dos vertientes jurídicas esta sentencia. Me permite ir al segundo caso que nos compete hoy, y por el cual está usted de invitado, que es el de Deley, justamente. Tenemos el informe en tape y enseguida volvemos al debate. Por favor, director. Me asaltaron mientras trabajaba en una cervecería, que es de mi padre. Entraron dos menores el 18 de septiembre del 2010, y que era un asalto, era un asalto. Lo único que traté es de explicarle que había muchos menores, y se pusieron nerviosos, uno al otro se incitaron, dispararon y se fueron. La bala entró por la clavícula, rompió la clavícula, rompió las costillas, perforó el pulmón y se alojó en dorsal 2. O sea, lo que hace que eso me tenga paralizado desde más o menos esta altura, hacia abajo todo el cuerpo, y tengo que estar constantemente aguantándome con los brazos en una posición o en otra para que no caiga, porque no tengo control del tronco. Mi vida antes era mucho trabajo, hay que mantener una familia, en la mañana hacía changas, jardinería, de tarde me ocupaba de un programa que tenía en Canal Cable, como productor, director, y soy modelo publicitario, soy actor y de noche iba a trabajar a la cervecería de mis padres. Desde ese momento todo cambió, perjudicó totalmente a mi señora, a mis hijos, mis hijos quedaron durante un año solos, o sea, solos con los abuelos, pero bueno, eso les crea un trauma severo. En este momento más o menos lo podemos llevar, en este momento, gracias al esfuerzo de mi señora, gracias al esfuerzo que yo pongo, me puedo hacer las transferencias, pero de acá a unos años. Después fui recuperando un poco los brazos con la fisioterapia, y sí, todo es esfuerzo, todo es gimnasia, todo es pesas, todo es tratar de mantenerse. Lo principal es hoy por hoy, y bueno, que la osteoporosis sigue avanzando, la plombemia por tener la bala alojada sigue avanzando, pero bueno, o sea, me tocó. O sea, me tocó a mí, no le tocó a mi padre, no le tocó a mi hermana, si no le hubiera tocado a alguno de ellos, me tocó a mí, lamentablemente. Y ahora, bueno, la inseguridad sigue siendo total, para mí, para todos. Y las autoridades lo que dicen, que el menor estaba en una salida transitoria, que no se había presentado a las audiencias que tenía, o sea, yo no entiendo si un menor está bajo esas salidas transitorias y no se presenta, ¿por qué no lo controlan? ¿Por qué no lo salen a buscar? O sea, esto realmente, ¿no? Es una cosa insólita, es algo que tendrían que tener más recaudo con la situación, y no tienen por qué estar libres los inquilines. Es más, cuando lo apresaron, después, al menos ya estaban en la calle, entiendo, son menores, no los pueden tener adentro, todo lo que me diga está todo bien, pero no voy a decir que si ellos estuvieron malos, si estuvieron bien, o sea, acá el tema de que se les permite hacer lo que hicieron, nada más. Sin palabras, ¿no? Porque uno, por ahí estamos, que es horrible, pero habituados a ver cómo se van vidas, cómo desaparecen vidas. Ahora, cuando queda una vida que es, que queda trunca como esta, de esta manera, con todo su entorno familiar, me decís que lo conocés, ¿no? Claro, yo lo fui a ver cuando, a los cuatro días, lo fui a ver al Banco de Seguros, y a charlar con él, porque son amigos míos de toda la vida. Qué valentía para mantenerte firme. No, y es una familia, se mantienen porque son una familia, los de Lai son una familia increíble, pero a cualquier otra persona esto le pasa como un tren por arriba. La verdad, digo, no quiero hablar mucho porque... Bien, está bien, está bien. Abogado, en el caso de quienes efectuaron este delito, este crimen, en realidad no estaba fugado este menor de Linao, pero estaba en una situación también que da para, bueno, que se puede considerar como un exocausal también. A ver, ¿en qué situación estaba este menor? Cómo no, le explico. La situación es diferente. Este menor estaba bajo un sistema de control y evaluación que no dependía del Linao, dependía de la Suprema Corte de Justicia. Por eso nosotros demandamos también a la Suprema Corte de Justicia. No se hacían los controles y las evaluaciones correspondientes para ver el proceso de evolución de este joven, su proceso de rehabilitación y si correspondía a la reinserción social. Es decir, en este caso también hay un funcionamiento deficiente, negligente, por parte de uno de los órganos del Estado, paradójicamente la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué contra el Linao, entonces? Contra el Linao, hubo una situación por la cantidad de procesos que tenía este menor que generó una confusión en cuanto a su real estado jurídico al momento de los hechos. Tenía tantos procesos que era difícil saber si estaba o no bajo la sujeción jurídica del Linao. Pero, en realidad, en este momento el pleito se encamina fundamentalmente con respecto a la Suprema Corte de Justicia. Bien. Permítanme, por favor. Vero, buenas tardes para ti. Buenas tardes para todos y aprovechamos también para darle paso a la audiencia, a todos quienes están mirando a sumarse a este debate con respecto a la violencia, preguntándoles, ¿te parece bien que el Estado se haga económicamente responsable? Y nos pueden hacer saber su opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También nos pueden enviar sus comentarios vía mail a esta bocasmía arroba tele12.com o a través de Twitter arroba esta bocasmía 12 Los esperamos también en Facebook esta bocasmía 12 y si quieren que sus comentarios salgan al aire pueden enviar un mensaje de texto con la palabra Boca dejan un espacio su mensaje y lo mandan también al 1212 Bien vamos a hacer unos minutitos de debate la pregunta puede ser poco simpática sobre todo si te toca estar del lado como en el caso de Lee ser el padre de alguien que la delincuencia te roba y te quita del mundo de los vivos de esta manera alguien tiene que hacerse responsable ahora hay un tema con los juicios al Estado que yo no sé cuán claros los tenemos o de qué manera tenemos que verlo porque por más que un juicio de indemnización económica frente al dolor de una pérdida humana no te va a recuperar a la persona supongo yo debe haber algo muy simbólico en la importancia de eso también además de que se hagan responsables de otra manera que renuncien o terminen en prisión los responsables concretos pero también me pregunto ¿saben ustedes cómo funcionan los juicios? ¿saben quién paga los juicios del Estado? ¿saben qué pagamos nosotros? ¿verdad? ¿y quién defiende? porque el Estado se queja muchas veces de lo que cuesta ir a juicio lo que cuesta invertir en abogados que lo defiendan también toda esta plata que pagamos nosotros ¿y quién nos asegura a nosotros que esté bien representado el Estado en realidad para no seguir perdiendo pleitos? los juicios al Estado tienen muchas aristas en este caso es más fácil de conversarlo porque bueno estamos hablando de la vida humana y de negligencia o mala praxis o llámenlo como quieran de personas que tienen la responsabilidad de esos menores ¿no? de todas maneras me gustaría arrancar con ese debate y con esa mirada sobre el concepto Ele yo entiendo que los juicios vos decís ¿quién paga? sí, lo pagamos todos pero es necesario que se hagan dentro del Estado la mayoría de los juicios que hay son al Ministerio de Salud Pública la mayoría por casos de mala praxis la mayoría de los juicios que las personas la sociedad civil le hace al Estado tienen que ver sobre todo con temas de salud y con temas de mala praxis y por eso es el Ministerio de Salud Pública quien más juicios de personas tiene y está bien los crímenes no deben quedar impunes en cuanto a la situación acá que plantean los dos invitados que es terrible y también hablar con ellos presentes es muy difícil es incómodo lo de la vía civil está bien tal vez puede aplacar en algún momento algún dolor porque se dice bueno, se llega a algo de que me dieron la razón de que realmente había un culpable pero yo me pregunto por la vía penal tiene que haber culpables también el menor juzgado por el código de niños y de adolescencia con 5 años la pena máxima perfecto pero después esa responsabilidad civil que tiene el INAH porque el chico estaba jugado o la responsabilidad civil que puede llegar a tener la Suprema Corte de Justicia en el caso de Delae no hay responsabilidad penal ahí también me pregunto yo no debería haber responsabilidad penal también de las autoridades y no hablo de renuncia y de esa renuncia simbólica digo responsabilidad penal solidaria decís vos es que si si pero que sería que ha venido preso el director del INAH en ese momento me pregunto si un juez dice el INAH tiene la culpa el INAH tiene parte de culpa por eso civilmente tiene que pagar 64 mil dólares bueno si hay responsabilidad del INAH es suelo civil no hay responsabilidad penal me pregunto yo tendría que ir preso también el director del INAH según esta sentencia que lo condena es esta pregunta nada más según es decir ahí podemos discrepar con el doctor Salle y bienvenida a la discrepancia yo no tengo problema tendríamos que tipificar el delito yo más de una vez dije desde los consejos que presidí habría que tipificar el delito de ineptitud porque en realidad como la ineptitud no es un delito nadie puede ir preso y ustedes tendrían que ir presos por ineptos porque las consecuencias que esto trae los millones de dólares que no solamente el Ministerio de Salud Pública el Consejo Directivo Central hay juicios contra el Estado que llegan a 40 millones de dólares esto es un relevamiento que pidió el propio presidente Mujica data del 2013 no tengo información más y está toda la Administración Central donde está el Ministerio de Presidencia AC, ANEP pero además cuando los asesores les decimos por este lado no porque vamos a perder el juicio y encima nos pagan un sueldo para asesorar y encima son cargos de confianza uno no entiende por qué no nos hacen caso por otro lado se quieren muy buenos abogados que paguen bien porque el Ministerio de Salud Pública que es cierto que por ejemplo con los amparos debe ser uno de los que más juicios recibe no voy a decir por qué pero por lazos muy directos una abogada litigante del Ministerio de Salud Pública cobran manos 27 mil pesos y tienen tres o cuatro audiencias por día a veces porque todo el mundo va contra AC y contra el Ministerio entonces yo voy a decir brevemente para mí por dónde va esto por el lado penal hay que tipificar el delito de ineptitud me parecería interesante pero la Constitución que cuando habla de la Constitución los demás ya está el artículo 24 yo lo he repetido más de una vez para mí es la mejor reforma del Estado por dónde tiene que empezar el artículo 24 dice que el Estado es responsable por todo acto de sus funcionarios que se cometan con culpa grave o dolo distingue la culpa grave que es el error inexcusable y el dolo y el artículo 25 que hay que aplicar es que el Estado puede repetir o sea nosotros los que pagamos podemos repetir contra los funcionarios lo que indemnizamos empecemos empecemos a aplicar esos dos artículos que vienen de larga data en el Uruguay y van a ver como los funcionarios responsables de las culpas graves o los dolos van a poner las barbas en remojo entonces sí hay que aplicar esos dos artículos que están en la Constitución es más yo siempre les decía en los consejos apliquen el 25 y en este caso y por ahora creo que es lo último que voy a decir discrepo con el monto me da vergüenza que por supuesto me da vergüenza que el Estado uruguayo pague o diga que la indemnización es suficiente con 64 mil dólares es vergonzoso vergonzoso permítanme porque ahí se abren otros también otros áreas de debate es cuánto vale la vida humana porque en algunos casos vale más y se indemniza con más en otros menos son los jueces y también la dejo picando pero tenemos que hacer una pausa ¿a usted sabe cómo le llama Mujica a un abogado como usted? ¿como yo? pica pleito viven escudriñándole los intestinos al Estado y terminan robándole suculentas sumas al Estado esto lo dice déjeme aclarar no son palabras del Presidente en referencia a ningún caso que tenga que ver con vida humana perdida por delincuencia en realidad se refiere a otros temas como por ejemplo el juicio que le hacen al Estado por el edificio de AFE incluso también hay referencias del Presidente a los juicios que los propios magistrados le están haciendo al Estado por no pagar los aumentos de salario acordado bueno la cantidad de policías que tienen juicios con el Ministerio del Interior porque no pagan los sueldos hay muchas cosas pero pareciera que la mirada del abogado que defiende ese pica pleito vamos a una pausa una pausa una pausa una pausa me lo dice a la vuelta bien como corresponde doctor Salles es un momento a responder que me tenía que ir a la tanda no le pude dar el tiempo antes a esta mirada que hay sobre abogados que se involucran en juicios contra el Estado del propio Presidente de la República pica pleitos que viven escudriñándole los intestinos al Estado y terminan robándole suculentas sumas y yo hacia especial hincapié que el Presidente no se refería a casos concretos donde estemos hablando de juicios porque la delincuencia mató a un ser querido estamos hablando de otro tipo de juicios al Estado ustedes saben que la mayoría tienen que ver con cuestiones que tienen por supuesto también dentro de lo que es la administración central pero no necesariamente hace son los únicos frente a esto ¿qué tiene para decir doctor? ¿se va? ¿cómo le llama el Presidente de la República a los estudios Gulla y Regules Posada Posada y Vecino y Ferrer que colaboraron con usted señor Presidente para la estafa de la regasificadora ¿cómo le llama a usted a esos estudios? ¿o cómo le llama al estudio de Ricardo Olivera García por el tema de la estafa de Pluna señor Presidente? póngale nombre a usted yo defiendo a gente que sufre la inoperancia de gobiernos como los suyos que tiene la fuga institucionalizada no soy carroñero no soy picaplaito al contrario me la juego por el pueblo uruguayo y lo estoy acusando de estafa bueno a ver a ver a ver no corresponden me parece si me disculpan los aplausos esta boca suya y está hablando por usted y estas acusaciones son absolutamente por parte y cuenta suya y me disculpo con el programa que no sabía que yo tenía que reaccionar poniendo de manifiesto las verdades frente a un discurso injurioso por parte del presidente recalco que no se refería en esas palabras el presidente ni al caso de Lee Juan ni al caso de Gerard de Ley que estábamos hablando de otras cosas bien continuemos la verdad que no entendí la denuncia suya sobre la regasificadora porque lo mezcló ¿cuál es la estafa? no porque no entendí a ver no pero eso es otro programa si me permiten eso queda acá el señor Salle tendrá que hacerse cargo después de sus palabras este programa tiene otro cometido que es analizar estos juicios al Estado que tienen como eje central la vida humana ¿no? vos planteabas con Muchotino que te parece que más que dinero esperabas una responsabilidad penal de quienes son declarados los responsables a otros capaz opinan distinto y dicen que por ahí el dinero es lo innecesario no lo sé ¿qué opinan ustedes? déjame que te agregue dos argumentos chiquititos una cosa es y en esto el derecho es muy importante y seguramente el doctor puede ahondar en este asunto a ver una vida es irreparable premisa número uno el daño que ocasiona una situación de ese tipo a veces hay hay un daño moral descomunal este señor el daño moral que debe estar sufriendo de acá hasta que él termine su vida ¿pero eso te lo compensa un dinero? no, el dinero no compensa pero es una señal simbólica es lo mismo que el lucro cesante que el daño emergente o sea el chico joven este ¿cuánto pudo haber trabajado? ¿cuánto pudo haber vivido? ¿cuánto pudo haber colaborado con la familia del señor? yo no sé la situación económica de este señor me explico o sea el derecho es lo que tiene que hacer en estos casos y por suerte es una señal me parece muy poca plata con toda franqueza este señor me parece muy poca plata porque un chico de 20 años este no vale 50 mil dólares vale mucho más pero en este país también yo lo hablaba con el doctor y con algunos colegas en la previa es insólito no hay sentencias demasiado no hay de 70 a 80 mil dólares o sea y tú me dirás Abdala tú le estás poniendo precio a la vida es que no hay más remedio en este tipo de situaciones dramáticas que cuantificar en otras partes del mundo son cifras millonarias este porque la vida está bien ¿cómo se cuantifica? se cuantifica por la potencialidad francamente este me parece muy poquito disculpame que te diga me parece muy poquito pero no hay más remedio los penalistas saben que tú por lesiones lesiones leyes los seguros de hecho te cuantifican la pierna el brazo este no todo tiene un valor particular el tema es cuando hablamos de la vida entera y en manos además de delincuencia Álvaro agregar porque quedó colgado el tema de que lo que paga el Estado los pagamos todos y entonces quedó colgado eso como una duda con respecto a la corrección de este tipo de juicios y yo quiero reafirmar la corrección de este tipo de juicios aunque lo paguemos todos porque en cierta forma también todos somos responsables porque colocamos el voto cada 5 años de quienes son los que gestionan y conducen estos organismos donde ocurren estas aberraciones entonces bueno hagámonos todos responsables de las personas que tenemos al frente de organismos del Estado que son como tal organismos que nos representan a todos me parece muy bien que paguemos todos bien me gustaría una opinión por tribuna están de acuerdo si nos remitimos a la pregunta que le estamos haciendo todos en casa si estamos de acuerdo con que todos el Estado se haga cargo económicamente yo te voy a decir que sí obviamente pero aparte quiero salir un poco el tema y decir que la muerte del hijo del Señor fue un día antes que la muerte de mi padre exactamente un día antes porque mi padre falleció 10 y media de la noche el 29 y John falleció el 28 10 y media de la noche Terry Terry cuando yo miro el informativo con mi familia nosotros dijimos qué horror y al otro día estábamos pasando exactamente por lo mismo por eso quiero aparte invitarlos a todos que el 28 de agosto se va a hacer la inauguración de la casa de Afavides a la asociación de familiares de víctimas a las 3 de la tarde en General Flores 29 14 bien perfecto Liber yo primero que nada voy a repetir de ahora al último fin de semana de octubre sí a la baja todos los días que me queden primera cosa sí creo que por supuesto que el gobierno tiene que pagar por supuesto que sí mientras les paga el gobierno a la gente que lamentablemente y esos 60 mil apestosos simplemente de dólares le seguimos pagando 6 mil mangos a los jubilados para que se mueran de hambre y no puedan seguir subsistiendo entonces siempre tenemos que derivar en función de los errores tenemos que sacarle plata a los que necesitan entonces sí pagamos todo pagamos todo lo que laburamos y reciben poco los que también laburaron toda una vida ese es ese gran tema lamentablemente ojalá en este país hubiese más doctores como Salle y yo seguiría aplaudiendo todos los días que pudiera gente que ponga lo que hay que poner unos cuantos testículos arriba de la mesa porque este país sería otro distinto bien ro primero que nada decir que no a la baja y lo voy a decir de acá hasta octubre es otro tema por favor señor si bien tiene punto porque estamos hablando de menores infractores y lo que digo que me parece un atrope es algo espantoso lo que le pasó a este señor yo tengo un hijo que lo es un niño que lo crié como si fuera mi hijo y a mí si me lo llegan a matar y a mí el Estado el gobierno el señor quien sea me dice te voy a dar 64 mil pesos es un horror pienso lo mismo que eso es un horror pero quisiera hablar del tema de pleitos nosotros llevamos 21 años o sea digo los estimadores del registro 5000 del puerto de Montevideo la gente de Nueva Palmira de Fray Bento llevamos un juicio que involucra al Estado 21 años casi 22 años esperando para cobrar nuestro retiro incentivado y comprendo que el punto de lograr cobrarle algo al Estado es un logro muy importante evidentemente el precio de una vida no puede cifrarse tampoco pero creo que es un logro es un punto de inflexión y hay que valorarlo bien pero cómo viene la votación Victoria te cuento hasta el momento bastante marcada la diferencia 92 en este momento acaba de cambiar 92% de quienes participan desde casa dice que les parece bien que el Estado sea económicamente responsable y un 8% considera que no Washington son conocidos o famosos los juicios al Estado por durar años y años y años y años ¿por qué? porque hay acciones que no prescriben porque por ejemplo en materia laboral un reclamo como el que estaba haciendo mi amigo Juan Carlos no termina porque el derecho laboral no termina hay situaciones donde la prescripción no existe ese es un tema el otro tema es que no siempre el Estado tiene los mejores abogados entonces el Estado entra en una situación muy absurda que tiene que acudir afuera del Estado a contratar grados 5 y pagarles cientos de miles de dólares para que asistan a los abogados de adentro del Estado que son a veces no lo suficientemente solventes es paranoico la verdad ¿qué querés que te diga? paranoico las divisiones jurídicas de los diferentes ministerios etcétera muchas veces se dedican a aplicar multas a contestar recursos acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de multitas y de recursos que son realmente temas administrativos pero cuando hay juicios grandes no utilizan a los abogados de los departamentos jurídicos de las divisiones y van a buscar afuera un grado 5 un grado 4 un experto de lo que sea y eso no es una cosa que sucedió y eso ha sucedido pero desde hace no sé desde que yo me tiene cansada el primer lugar bueno Graciela lamento que te tenga cansada pero es un mal endémico del Estado antes antes que los grados 5 y los grados 4 y los grados 3 trabajaban para el Estado porque el Estado y también el Estado contrataba discúlpame que te diga y ¿sabes qué? ¿sabes qué? sí sí y ¿sabes lo que no tiene que hacer el Estado? ¿se acuerdan de los guardahilos de Antel? un día antes que la me dejan porque si no los demás parecemos mudos Álvaro y yo los guardahilos de Antel ¿se acuerdan de ese juicio? que duró años se contrató el estudio Ramírez Ramírez Javier Demelo el estudio Ramírez Javier Demelo y no me acuerdo el otro socio se ganó en primera se perdió en segunda fue a casación o sea la corte un día antes que se fallara el Estado o sea la UT perdón la Antel Antel transó con los guardahilos en 7 millones de dólares cuando el juicio era de 300 millones y la corte al día siguiente dio a conocer la sentencia favorable Antel entonces no es solamente los abogados atención porque acá hay muchos juegos de poder hubo que negociar con el estudio que acabo de decir salió la prensa yo repito lo que hizo la prensa un millón y medio de dólares de honorarios transaron un día antes en 7 millones de dólares y la corte al día siguiente al día siguiente le dio la razón Antel entonces a mí no me digan que son los abogados solamente hay una decisión política en el sentido de quien administra que nunca se le cobró porque si se repitiera eso ah no va a haber otro vivo que va a actuar como si los dineros fueran propios y transó un día antes que la corte dictara sentencia le pagamos un millón y medio a Ramírez que se lo merecía 7 millones a los guardadinos de Antel que no se lo merecían porque la corte al otro día dijo que tenía razón Antel esas son decisiones de gente que cree que sabe administrar el estado y no sabe es tan sencillo como es tenemos que hacer una pausa y yo pensaba ahora es cierto no te va a devolver la vida humana ninguna sentencia judicial ningún resarcimiento económico y en algunos casos el resarcimiento económico es más que justo porque es necesario familias que quedan sin un jefe de familia como estaban estructurados y bueno ahora hay otros casos de personas que o les gana el dolor o no precisan económicamente nada y que prefieren no pasar por toda la burocracia y el tedio del juicio contra el estado ¿en qué irá esa decisión? ¿de qué dependerá? hacemos una pausa y ya venimos bien nos tenemos que ir despidiendo vamos con las últimas reflexiones por favor señor Lee yo le digo este juicio está haciendo realmente la acción personal cuando abogado Totó en carro los hechos me llamé pues vamos 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 por este caso vamos para adelante tuvimos varios de las reuniones y también yo en un momento no pensaba realmente por la suma pues yo después como sentenciada a jugar me toma una bronca una bronca tan tan bronca como puede ser como puede ser como puede ser un dice sentenciada y toma tan serio por diario por todo lado resulta jugar igual lo que más le indignó fue la poca seriedad con que después intentó cumplir la sentencia del chico que volvió a fugarse seguro de todas maneras queremos rescatar que ya hoy la fuga no es un tema este de del INAO ahora ¿no? en algún momento van a salir bueno pero bueno no pero estamos hablando de fugas que es otra cosa ¿no? doctor una pregunta para cerrar en realidad el tribunal da la sentencia se falla se condena indemnizar en tanto dinero a la víctima en un caso como este ¿en cuánto tiempo le llega efectivamente a la familia de la víctima este monto? depende del Ministerio de Economía y Finanza que es en definitiva quien paga la suma condenada por la justicia tengo entendido que hay un como un rubro bien particular que es de donde se pagan los juicios que pierde el Estado que dependen de estar incluidos en el presupuesto no es plata calculada ¿alguien sabe de esto? sí, sí, yo sé perdóname pero eso administrativamente lo manejé durante años hay un rubro en el presupuesto que es muy amplio porque el rubro es sentencia judicial entonces todo el Estado todo el Estado entes autónomos servicios descentralizados bueno administración central vamos ahí a buscar el dinero es mejor dicho paga al indemnizado ahora quiero decir una cosa un segundo ¿hay orden de prioridades? bueno el ministerio en este periodo debo reconocer que ha sido muy diligente porque sabe que si no es peor pero también debo reconocer que la Contadoría General de la Nación que es la que tiene la llave del tesoro del Estado pregunta a los organismos que somos condenados a los dos meses aproximadamente ¿van a aplicar el artículo 24 y 25? y sistemáticamente los responsables de los organismos contestan porque yo nunca estuve de acuerdo no pero lo pregunta la Contadoría pregunta ¿aplicamos o no? el repetir lo que yo dije hace un rato que el responsable pague y sistemáticamente contesta no porque hay que proteger por lo visto al infractor al que cometió culpa grave o el delito o culpa grave Li Hua Juan muchísimas gracias por habernos acompañado no sé que nada de lo que pueda decir en este momento va a servir de mucho usted tiene su propio proceso por dentro cuando menos el que también se haya hecho pública esta amarga pero victoria al fin de su parte también es esperanzador para quienes están hoy en día tal vez esperando una resolución también favorable a sus causas en episodios similares relacionados con la delincuencia muchas gracias por habernos acompañado doctor Salle lo mismo para usted muchas gracias y bueno usted acá dijo varias cosas ¿no? veremos si tienen o no repercusiones gracias por habernos acompañado chau chau chau